Es el marco musical, los haces del Santiago, eso, así se goza y se baila, con las arcabonvinitas de oro. Baila, baila, eres tu amante, por Chalcabamba toda la vida. Guamaripita, hierbita del campo, Guamaripita, hierbita del campo, todos me dicen que tu eres remedio, todos me cuentan que he curado las penas. Serafina antesana, y no levo a bancario antesana, siempre por la cobamba, a gozar, a bailar, eso sí. Tienes remedio, no cúrame estas penas, tienes remedio, no cúrame estas penas, para olvidarme de este sufrimiento. Para olvidarme de este sufrimiento. No creo que puedas olvidarme, porque nuestro amor siempre está ahí, presente, Santiago. Voy a tomarte hierbita del campo, para calmarlo este sufrimiento. Voy a tomarte hierbita del campo, para calmarlo este sufrimiento. Ay, ¿por qué tanto sufrimiento en esta vida, Ronald Carvajal? Ten mucha fe, maldita, todo pasa en esta vida, todo pasa en esta vida. Los haces del Santiago, Reiner Torrecilla. メンテ Thaído del Santiago, Reiner Torrecilla. Reiner Torrecco.